Promociones y representaciones artísticas, a turno, turno, presenta Haz que suene la lira mi hermano, haz que lloren las cuerdas sus quejas Acompaña mi canto paisano, porque voy a contarte mis penas Haz que suene la lira mi hermano, haz que lloren las cuerdas sus quejas Acompaña mi canto paisano, porque voy a contarte mis penas Este pobre bohemio que miras, robador de cantina en cantina Que con llanto les cuenta sus cuitas, que tomando les cuenta su vida Muchas hembras tuve en mi camino, y el dinero corrió por mis manos Más de pronto cambió mi destino, y al momento me vi abandonado El dinero y las hembras no es nada, no me duele el haberlos perdido Lo que sigue lastima en el alma, haber dejado mi pueblo querido Y suene de bonito a mi tunera, a mitigar este dolor En mi pueblo dejé yo a mis padres, y a mi novia que tanto adoraba A correr yo me fui por el mundo, sin saber lo que a mi me esperaba Una tarde lluviosa de junio, a mi casa feliz regresaba A mis padres los hay en la tumba, y a mi novia la encontré casada Comprendí que era falso en la vida, con dinero se compra y se paga Nunca tuve un cariño sincero, y por eso mi vida es amarga Y por eso te digo paisano, robador de cantina en cantina Y así viejo son pasarme los años, y con copas contarles mi vida